Hay una camioneta de sindicato de volteo de para allá arriba, atrás, parada. Él le sale, yo le dedico, está freno, como lo tiene usted, volviendo a ese volteo de la onda y día a Choy. Yo le doy el caroto para allá, le doy mi aguador. ¿Cuántos vehículos estás involucrado? ¿Personas heridas? Ahí va, ahí va. ¿Las guaguas venían a ocupar muchos pasajeros? Sí, venían. Yo traía unos cuatro también. ¿De dónde trabajaban estos? Los de yo ando, son de Pizano, de Caesano. Son de Pulochen Azul. ¿Cuántos heridos hablamos, más o menos? No se va a durar. ¿Esta situación de estos accidentes, Joaquín Malaguer? Bueno, en la situación que se da aquí, que venimos todos bajando de la zona de Pizano, y supuestamente se le cayó un colchón a no sé a quién fue para calarte. Pues, ya cuando yo vine a la Pizano, ya yo me encontré que ya me encontramos con... ¿Con el accidente ya? Sí. Entonces ya estaba todo volteado. El camión que bajaba muy rápido. El camión fue que... Que invaltó la guagua que llamaría primero, después al carro, y una se le trayó a las que están más golpeadas a la guagua. Pero hay varios, varios. ¿Cuál es tu nombre? Molesto mío. Ustedes saben que hubo un accidente aparatoso por ahí, como de ocho vehículos por ahí adelante. En esta curva muy peligrosa aquí. El compañero mío venía bajando y se topó con los vehículos ahí. No le dio tiempo frenar, que ahí viene al paso, porque el camión viene descaigado. Y ustedes saben que los camiones descaigados no frenan de ahí a ir. ¿Había señales de tránsito? Que había un accidente. Y como pueden ver, por allá arriba también hay unos... Dos accidentes también que no sabían de este caso. Y se percataron cuando estaban arriba con los vehículos. Pues muchas gracias. ¿Tu nombre? Miguel. Gracias, Tocayo.